Música Te voy a donar una de estas Para que lo quieran decir Dígame un juego, solo un número O como esta cargando el muchacho que ahora lleva el patrón Usted dígame Puedo yo decidir Yo no se como que les gustaría A todos ustedes decidan el evento que quieran realizar Para los que no quieran solicitar Si puedes poner el nombre de mi papá por favor Feliciano Paso Donado por Feliciano Paso Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 Música 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 Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Reyes Ortiz. Reyes Ortiz. Unos saludos que quieran mandarle a todos los que se encuentran en la Unión Americana. Sí, saludos a Efraín Disciplina Reyes, a Jessica Reyes Martínez, a José Biza, a José Juan, a todos los que están allá y que nos apoyaron también a la familia Disciplina Reyes, a la familia Hernández Reyes, a la familia Licona Reyes, que nos apoyaron. Gracias. Reyes Ortiz. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Indífrico! ¡Esob embargo! ¡Despunta del 개jo! ¡F COMMENTOBLA! ¡VAMANAS! ¡ią Kenny! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí abajo. ¿Cómo te sientes que tienes la vaina de aquí? ¿Cómo te sientes que tienes la vaina de aquí? ¡Contenta! ¿Cómo fue la experiencia? Muy bonita. ¿Cuántas chicas participaron? Fuimos tres. ¿Fue por dinero? Sí, fue por dinero. De todas maneras, felicidades. Ahora sí que, Ricardo, con el hecho de participar yo creo que ya son ganadoras. Claro, chicas, disfruta. Acá hay salsa y troncilla. Y aquí está allí. Salud. Bueno, pues lo entiendo. Lo he dejando en la mesa. Bueno, si quiero un hijo que mejor porque... Bueno, ponlo. Ay, crees malo. Hay que saber lo que dice. Hay que saber lo que dice. Aquí hay tortillas, miren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Casi está limpio? 10? 4? 3. 5? ¿Aquí no? Exactamente. Se van a echar a perder. 3 2 1 0 y tu tiempo se acabó la pista está limpia muchachos vámonos por allá donde está el castillo los que no nos apreciaron allí de favorcito por allá donde se quemó el castillo apóyenos para que esto se haga de Molón Pimpón se están tomando de frío las cervezas bien la vereda, vámonos para los que nos apoyaron aquí en la pista vamos a gozar ahora el pez el viejito de las caras el viejito de las caras, vámonos bailando ¡Arriba la escoba! hoy poco corto abño lluvia de canastas concursos premios ¡Bienvenidos! ¡Muy bien amanecer! ¡Muy bien amanecer! Una pata, todo y otra cosa, era la tristeza, llega la alegría, y cuando pasa, era la tristeza, llega la alegría, para ti y para mí. ¡Con sentimiento! ¡Para ti, mi Santa Cruz! ¡Un amanecer! ¡Muy bien 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 amanecer! ¡Siempre! ¡Duitre! ¡Duitre! ¡Mandame por el talán! ¡Duitre! 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 ¡Y el ritmo y el sabor! ¡Que hay de amanecer, compadre! ¡Ven! 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 ¡Venga como quieres sacarlo! ¡Ven! 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 ¡Ahí está el palo! Ya por acá llegó la fe de 750 que tiene el premio para el encargado de la Santa Cruz y han estado haciendo el pegado del premio ¡Salud, compañeros! ¡Puro bomba! ¡Puro amanecer viejo! ¡Eh, hey! ¡Ahí está la imagen de la Santa Cruz! ¡Ha sido la piel piqui! ¡El poposo pijama! ¡Querén la mente de la Unión Americana, señor! ¡Sí, señor! ¡Hay un premio! ¡Hay un premio! ¡El abírculo de Guadalupe para el Chimal que llegó la imagen de la Santa Cruz ayer a la Loma! ¡En la procesión de dos caros! ¡Y el gaspete 717! ¡El premio es donado para Leonardo Elias Cruz alias El Curcio! ¡Uno! ¡Barrio La Loma! ¡727! ¡Ya vende 727! ¡Y el premio! ¡Pero haber cargado a la Santa Cruz en la procesión! ¡El barrio La Loma! ¡En el honor por el juicio! ¡727! ¡Pásale! ¡Pero ahí! ¿Alguien perdió un celular en la lluvia de las canastas? ¡Si alguien lo encontró por acá échenlo al escenario para que le entreguemos a la persona que lo está solicitando por ahí! ¡Así que de favorcito mi gente! ¡Ya sabemos que aquí en Boma son bienes amables! ¡Así que si alguien por ahí lo encontró! ¡Échalo por acá por el escenario! ¡Por acá está el dueño o la dueña del celular! ¡Vámonos por ahí con las 10! ¡Ya están las 10 voluntarias! ¡Ya están las 10 voluntarias allá! ¡Dónde están las imágenes! ¡Porque se viene lo bueno! ¡Y de lo bueno hay muy poco! ¡Así que vamos! ¡A ver inicio señoras y señores! ¡Con el famoso! ¡El famoso corta pollo! ¡Y tiene sus tres pesos de pollo compadre! ¡Ahorita se lo buscamos compadre! ¡Claro que sí! ¡Porque también hay premio para la primer mujer! ¡Que de volada llegue acá al escenario! ¡Con la pura patita del pollo! ¡La que termine! ¡Con su pollo de volada! ¡Y luego a Cachitos! ¡Tiene premio también acá al escenario! ¡Lo esperamos! ¡Arranca! ¡En cuanto empieza la canción! ¡Iniciamos con el corta pollo! ¡Buro Tigres! ¡Buro Poma! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Dices un saludo para... ...Kaine, de parte de su papá y su mamá! ¡Que lo tienen muchos saludos! ¡Un saludo a todos los de Carolina, para quien es capaz, el bolsano, el tibia, el becas, el tiza, el gata, el rostro, para la compadre, los camis, el foque, el sur Carolina, y a lo largo, por los bombas y con dos! ¡Un saludo a todos los de Carolina, para el Giro, para los de Carolina, y a lo largo, por los bombas y con dos! Felipe, Iele, Wichon, a cadenas de Olida, para los bombas y rolos! ¡Un saludo a todos los de Carolina, y a lo largo, por los bombas y con dos! ¡Un saludo a todos los de Carolina, y a lo largo, por los bombas y con dos de Carolina! ¡Eso, tío! ¡Échale! ¡Ahí está! ¡Ven, chica! Esta noche voy al diente y ese ojo me da sin salga Primero me la sumes y después me da la grata Esta noche voy al diente y ese ojo me da sin salga Primero me la sumes y después me da la grata Cómo me gusta eso, cómo me encanta el pollo Cómo me saboreo, me mezco esos de pollo Cómo me saboreo el perna pollo en boca Yo quisiera que mi suero se volviera un pez de mares Y la goza de chapalas y rumba todas su mar Yo quisiera que mi suero se volviera un pez de mares Y la goza de chapalas y rumba todas su mar Cómo me gusta eso, cómo me encanta el pollo en boca Hola, 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 hola Y vamos con el corto apoyo Como gritan mis mamas Se me hace que la mujer es otra fuerza Porque se están burlando los muchachos ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Esto está perro, señores! ¿Qué fue lo que le enseñó? ¿Qué fue lo que le enseñó? La mano no le gustó ¿Qué fue lo que le enseñó? Y eso no te dice Eso no te dice Eso no te dice Y el huevo no te dice Eso no te dice Eso no te dice La beso de mándano El pollito de mi río Hoy saludo Para Emiliano Aurino Nervino Simón Y Jesús Que se encuentren en Texas Que la Santa Cruz y la Virgen De la Maradona Las protejas Donde quieran que se encuentren Saludos Que parte de su familia Que los quiere mucho La beso de mándano Ya no quiere al mercado Porque cuando ella va al dedo Encuentramos los contados La beso de mándano Y ya tiene su marido Que ya fue lo que le enseñó El huevo no te dice Que fue lo que le enseñó Que a Manolo le gustó Que fue lo que le enseñó Que a Manolo le gustó Que fue lo que le enseñó Eso no te dice Eso no te dice Eso no te dice Ese juego no te dice Eso no te dice Eso no te dice La beso de mándano El huevito de mi río Saludos Para Barrio 13 De parte del huicho Saludos Tenemos otras 5 mujeres Allá donde está El andar de las imágenes Otras 5 mujeres Con el corto apoyo Otras 5 mujeres Allá donde están las imágenes Que la escalera La escalera le agarró A la vecina El poñito le pidió Que la escalera La escalera le agarró A la vecina El poñito le comió Saludos Saludos con el maqui A ver si se acuerda Que ya no se necesitaba De encima Cuando vino bomba No ocurre Ya no me acuerdo El poñazo Al sol Un saludo Para joven Estar Hasta Atlanta Miren ¡Venidite, soy candamá de día de atlá! ¡Quiero que hoy chingo! ¡Ale pues! ¡Le mande su candadito! ¡Taleros! ¡Este es con pinza! ¡Ay, ah! ¡Qué tal tanda! ¡Tenidos! ¡Turos! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡¿Dónde están mis guapas?! ¡Hala de Toño! 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 Llegaron a las ganadoras, preparados los premios organizadores, saludos a mi mocho, saludos a mi mocho. ¡Sí! ¡Cuáles de un kilo de rentazo! ¡Dice Pumachema! ¡Una rabadilla! Y recuerden que todo civil que esté adentro de la pista participa, así que no se vayan a enojar si alguna mujer le tomó un collazo a medio lomo. Así que mujeres, desquítanse si por ahí se esperaba que no le van a festejar al día de la mamá, o no es el día que se desquite. ¡Llegaron a las ganadoras! ¡Haga de un mole! ¡Puero el rey de la pala, la papa Enrique! ¡Oy, uy! ¡Tiene duro con el pollo! ¡Ya sabe que se ceguera con la pura patita! ¡Tiene premio! ¡Va a tener un premio! ¡La mujer que nada más llega a la pura polleta! ¡Ey, ey! ¡Ocleo! ¡Ocleo! ¡Para Sara! ¡Andrea! ¡Adiás! ¡Ganalia! ¡Hasta el sol y cartolina! ¡Que Dios y la Santa Cruz cierran la proteja! ¡Suscríbete al canal! ¡Marín Miguel! ¡Buen saludo a la Gerardo Taguini, Mesquite, Santa Solca Marina, que es parte de su hija, que lo extraña y lo quiere mucho, que la Santa Cruz de la Universidad, lo bendiga y lo cuida siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uno! 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 ¡Uno Miguel! ¡Uno Omar! ¡Suscríbete al canal! ¡Uno Miguel! 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 Y Azteca Digital quieren que graben ahí adentro. La gente ahí en Latinoamericana está pidiendo que Armando Chávez y Azteca Digital se metan a grabar adentro de donde está el cortapollo. Porque están grabando las más con puros blanes. ¡Ese es ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música cuando aparece la música, ya no pueden darle ni un peguisco el coro de mis casas no te toquen con todas las bromas, es hasta que empieza la música otra vez, ¿cuántas más? la mujer que traiga el pedacito más mínimo de pollo, tiene premios subese por acá, que nada más se haya quedado con la pura cresta del pollo no señor, todavía le falta, tiene que deshacerla bien se ve que no trae casi coraje, quédese con el puro espolón y va a ver que te va a dar una charola de modelos hola lesiones compadre, recuerden mujeres, tienen que quedarse con la cosita más mínima del pollo gallina una canción más ahora que, en la que considere que trae una parte mínima del pollo, la gallina, el gallo se suba por su premio bueno pues, otro de vida y por ahí esperamos a las mujeres, acá arriba así que denle duro, hasta que se les saca bien el pollo ¡Goludo! 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 Mujeres! ¡Goludo! Se sigue por la uno de ustedes Dicen que no les duele nada Túpale, túpale, túpale Parejo, parejo, parejo Para que se atraviese Allá donde están las imágenes Se solicitan otras diez mujeres Otras diez mujeres ¡Ah! ¡Qué tal el contrapollo! ¡Ah! ¡Qué tal el contrapollo! ¡Ah! ¡Qué tal el contrapollo! Otras diez mujeres Allá donde están las imágenes ¡Ando ahí! ¡Ando ahí! ¡Ay, por ahí! Las mujeres que traigan La mínima pieza de pollo Súbanse para acá al escenario Para ver si les toca premio Las que consideren que traen Una cosita muy mínima De el pollo para ver a quién le toca el premio Porque ya están pidiendo Los kilos de pollo allá En la Unión Americana Quieren retacitos, quieren macizas Quieren mollejas, hígado, patitas Llegan sus chicken nuggets Allá, los dios de la Americana ¡Órale, pal, compadre! A ver Pásenle para acá, señora Venga, a Casabona Venga, a Casabona Ahí, ahí, ahí Le dio un premio ¿Ya? ¿No? ¿Ya dio un premio, señora? ¿Ya dieron premio o no? Todavía no Póngase acá, póngase acá Póngase acá enfrente Otra que traiga Un pedacito mínimo de pollo Súbase La mujer que considera que trae lo mínimo Véngase para acá Hay premio, ahorita la gente nos va a ayudar A ver a quién le vamos a dar el premio Ahí está, para el primer lugar Y ahorita Y un billete ¿Qué hago nomás? Ahí está A ver A ver A ver A ver, primero A ver Vente para acá La muchacha A ver, se lo va a dar Venga, por aquí ¿Y usted? ¿Eh? ¿Fue la pura canajón? La agarró y se la arrancó ¿No? La pura pinche cabajón Esa es brujería, señora Y luego es gallina negra ¡Hijo de! Póngase aquí a frente Por favor Acá ¡Ay, señora! ¿A poco se quedó con una tripa? ¡Ay, no se me lo... Se quedó con la pura lombriz de la gallina! ¡Hijo de! ¡Si vale o no vale! Bueno ¿Dónde está el delegado por aquí de Boma? Pero que lo haya desecho allá, señora Pues sí A ver, delegado No, no, no Los que estaban participando nomás A ver, delegado A ver, delegado Porque estas señoras Aquí donde las ven Señor delegado Esa se llama violencia doméstica, señora Así que Lo siento mucho, pero Me va a dar su premio Pero tienen su multa también Ah, es que esta es violencia No chingue, oiga Con la puesta Con la cabeza Con la pata Otra pata No, hombre Sí Hijo de que chinga Bueno A ver, pase de enfrente Hay otra que trae la cabeza A ver, pase de hija para enfrente Alza la cabecita El aplauso y el grito Un paso hacia atrás Y a usted con qué se quedó? Con nada El aplauso A ver, la que sigue Que trae las dos piernas El aplauso La otra señora Que sigue Que trae las dos piernas La otra señora Que sigue Que se trae la mitad El grito Y la que trae la cabeza De la gallina embrujada Y aquí la señora Que también se quedó Con las dos piernitas ¿A quién le damos el premio? La de Rosa Ok Primer lugar Ahora la lista A ver, puede ser la vergánica O la leyenda suprema Primer lugar Señalita En primer lugar El premio Lo damos Con las dos piernas El repósito ¿A quién le damos el segundo? A ver, el segundo lugar ¿A quién se lo damos? El sombrero ¿Eh? La señora del sombrero Ahora después Segundo lugar Ahí está Tercer lugar ¿A quién se lo damos? La muchacha La que trae la por la cabeza El gallo Sí Órale Tercer lugar Esa El juego de sillas Órale pues Entonces Ya se cancela Que descansen Mientras las señoras Muchachas Descansen un ratito Porque se viene El juego de sillas Y después Vamos a volver a entrar En la segunda ronda Del corta Pollo Cinco sillas al centro Cinco machos Que quieran participar ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio?